Estamos listos para bailar y gozar compadre, algo que más o menos esto suena y dice así, dice Y se vale bailar señores, y se vale gozar, agarrando parejitas damas y caballeros Bailemos, 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 con ritmo y sabor Bailemos, 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 cumbia con sabor, cumbia con sabor, eso Y esto es, cumbia Todo esto, se vale bailar y se vale gozar, rico y sabroso Perdona hoy la gente de Francisco Madero Vamos a bailar y vamos a gozar, cumbia Vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar y gozar, rico y sabor Remos suave, remos suave Pero que sabor Remos suave, remos suave Abre compadre Raúl Salvador Chequen califica Y para Saúl el patrón Como goza Música 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 Remos suave, remos suave Para bailar suave Es el sol Música 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 Que bonito compadre Que bonito y lo bonito Ahí están los temas sabrositos Para toda la gente que hoy está disfrutando En esta bonita noche Nosotros continuamos señores Seguimos avanzando con más Música